¡Vamos! 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 Y ahora pensamos que estaremos llenando 6 Auditorios Nacionales ¡Es una locura! Soy Andrea y soy bailarina Hola, soy Fergie y soy bailarina Oli, yo soy la Lore y soy bailarina Hola, yo soy Luna y soy bailarina Cara y soy bailarín en el mundo de Fede de España Hola, soy Giovanni y soy bailarín Yo soy Alex Prado y soy bailarina Y creo que yo soy Antonio de Nayar y soy bailarina Hola, soy Erinovitz y soy Erinovitz en el show Hola, soy Iván Vega, soy parte del Club Misterio Hola, soy Boom y soy parte del Club Misterio Hola, yo soy Oscar del Rey Mi participación en el show es ser parte del Club Misterio, que es algo increíble Hola, amigos, está acá el tío ¿Qué son del show? El show, el más fachero El más hermoso del grupo El más peticito Hola, yo soy Lucas Urquijo Y yo en el show soy Lucas, de los vecinos Hola, me llamo Max Y estoy en el show de Fede y Giovanni Hola, soy Yankee Soy uno de los vecinos, ya me conocen Hola, soy Carlitos Soy parte del mundo de Fede y Giovanni Yo soy Nick, el más fachero de los pibes Bueno, hoy estamos en el auditorio Y hoy abrí el show de Fede Soy Lucas Sánchez Soy el manager de Fede y productor del show Hola, soy Fede y Giovanni Hoy abro un show acá en el auditorio nacional Y me gustan mucho las milanesas Si tuvieras que explicar el show en tres palabras, ¿cómo lo explicarías? Fede y Giovanni Salta una, ¿verdad? XD Lo más chingón Amistad, solidaridad y compañerismo Diversión, hermandad y algo impactante Sería adrenalina, mucha emoción y compañerismo Magnífico, divertido y amistad Diversión, amistad y fiesta Diversión, energía y felicidad Cagado, babilear, un abracito Reliable, increíble Mara, yo la dudo Reliable, mágico Que todo el mundo quiere volver, no sé cómo diría eso Mágico, cansado, lleno de adrenalina Alegría Pues sí, es que tristeza y expresión Alegría, diversión, sorpresas Y digo que felicidad, baile y familia Sanguches Sanguches Splinter Locutas ¿Cuál de los dos? Enérgico, pasional, la neta Compañería ¿Cómo se dice? Familia Unión Felicidad, emoción, música Dinámico, risas y diversión Con tres palabras Nervios Una palabra sueño Es como un sueño cumplido Si tuviera que decir el show O no, si tuviera como que expresarme con tres palabras sobre el show Diría que increíble, único y familia Sí ¿Tú, parce? Increíble, increíble, increíble Nice Mucha energía por parte de la gente O sea, energía full Por esa energía por parte de la gente Dedicación por parte de nosotros con gratitud Yo siempre estoy súper agradecido con la gente ¿Y cómo ha sido tu experiencia con el cast? Con los talentos Increíble En realidad no parece un trabajo Siempre sentimos que es como mucha diversión Y eso Increíble La verdad es que creo que es un grupo que se me ha ganado muy lindo Y que transmite toda la energía La experiencia con el cast ha sido increíble Siempre ha sido muy divertido Nosotros estamos todos muy bien Y pues nos la pasamos súper padre La verdad ha sido muy divertido Nos han recibido súper bien Súper cómodos Hemos conocido lugares increíbles Y con experiencias muy divertidas Es como una familia Nos llevamos increíble Y salimos a empezar Bien padre Siento que con todos nos veamos muy bien Todos nos caemos muy bien Creo que no hay como en línea ni nada Qué mal que tengo que decir Mi compañero de equipo Mis hermanos Con todos Súper buena vibra Y es genial trabajar con todos a la vez Me encanta ¿Qué? La verdad es que todos somos una familia muy grande La amistad cada vez va creciendo mucho más Hay muchas anécdotas Mucha dimensión Ah muy chida la verdad Son increíbles Exacto Más que un trabajo Se siente más como un ambiente familiar Ha sido muy chido la neta Nos han tratado muy cool Hemos presentado el show En lugares muy chidos Entonces todo cool Y somos casi 43 personas staff La verdad que es un grupo muy grande Pero venimos muy bien Hacemos casi 12 shows Y nos queda todo el año Y el próximo Para que sepan Exclusivo en tu canal El año que vive en Argentina Chile Colombia Perú Y Uruguay Vale boludo Es una experiencia muy bonita Ya que todos nos llevamos muy bien Y aparte disfrutamos mucho el show Mal Por ejemplo Ha habido un marciano Que de repente llegó Y me dijo Te voy a hacer preguntas Y está grabándome ahorita No Increíble gente Quiero a este equipo bastante La verdad que ha sido muy divertido Y nada Me la paso muy bien Por ejemplo Mira Allá están cantando Mis tíos Muy felices En un rato me van a ver allá Cantando también Saludos La verdad es un proyecto muy bueno Es una de las producciones Que realmente convive con la gente Y los bailarines Y me he sentido súper bien con todos los demás Me he llevado una relación bien chida Aprendido como de todo ¿Cómo me llevo con todos? La verdad que con todos me llevo increíble A muchos los conozco hace años A otros los conozco hace menos Pero la verdad que es un equipo muy lindo Y lo más importante es que disfrutamos entre todos Ya me toqué Bien Pero es que hay un güey Que me empezó a seguir a mi casa Y la verdad es un poco raro Porque o sea Está chido ¿no? Que seamos amigos y todo Pero ya que llegues a mi casa Y duermas ahí Y no quieras salirte güey Que tengas excusa Soy tu hermano Y la chingada No entiendo Mira estoy encuajado ¿Quiere que le ponga más cuajado? ¿Los máximos? ¿Quiere que le ponga más cuajado? Sí Más Falta que estés en Con barriguita Y el cachón En cachón Carlitos panzón Hagan memes Tomen fotos ¿Y cómo ha sido tu experiencia Trabajando con el cast? Con los bailarines Con todos Me encanta Me encanta trabajar con todos Uno con uno Con Yankee No mentira ¿Qué opino sobre el cast? Bueno pues que todos me quedan muy bien Me la paso muy bien con ellos Aunque a veces Hay como discusiones Pero es normal Dentro de un show es normal Así que muchas gracias Los amo todos Acabamos de terminar el show Una locura Muy bueno de mis favoritos Porque toda la gente Estuvo muy prendida Todo el tiempo Una locura Siempre es muy divertido Compartir esta experiencia Con todos ellos ¿Tú vas a ir con el árbol mi amor? Gracias Que si te callas ¡Ay! ¡Dale me pegué! ¿Dónde vamos? ¡Montirré! ¡Vamos a Montirré! ¡Adiós! ¡Montirré! ¡Montirré! Let's all take a fall Survive Survive Life is gonna come The birds have just begun